Ha sido con gusto esta reunión, preocupado también, pero el gusto proviene de, creo que lo dijo Leonor, efectivamente esta carta a mí me parece buena, he participado parcialmente en hacerla, debo decirlo, y espero que eso no anule el hecho de que me parezca buena igual, pero permitió opiniones y observaciones que en otras cartas no había ocurrido, por lo tanto es necesario tomarse un tiempo que quizás sea mayor que el que otras veces tuvimos para reformular todos los aspectos de ella que me funda. No obstante quería tomar un tema en especial, que es el que siempre sobrevuela a nuestras cartas, ¿cómo escribir?, ¿cuál es el estilo de escritura de estas cartas?, ¿qué tipo de grupo somos?, en realidad es muy interesante que surja este tema, porque no conozco ningún grupo con persistencia en sus reuniones, en su vocación de interactuar, festejo su propia continuidad que no se pregunte qué es, no es cierto que un grupo que dura tanto tiempo es un grupo que sabe lo que es, es al revés, es un grupo que se pregunta permanentemente es por eso que duramos tanto, yo diría que tenemos lo mismo. Entonces en la carta había que tomar varios partidos, que son partidos difíciles de tomar desde el punto de vista primero, una escritura que no sea la escritura habitual de los grupos políticos. ¿Por ser respectivos con ellos? No, porque muchos de nosotros, no es mi caso en especial, pero muchos de nosotros estamos en grupos políticos que escriben de otra forma porque necesariamente es así. Es otra forma, es un tipo de lengua más imperativa, es una lengua que forma la idea de una acción más allá de que a veces no lo logra y que se presenta la paradoja que a veces documentos como estos, más elaborados en un lenguaje, ahora voy a decir cómo llamarlo, porque tampoco está claro cómo llamarlo, pero ahí lo logra más este tipo de lenguaje. El tema del testimonio, el tema del testimonio es fundamental, el testimonio se da por supuesto, pero una viejísima institución que tiene miles de años y que duró más que carta abierta, no da por supuesto el testimonio y uno a lo mejor se puede aburrir cuando los sacerdotes dicen venimos acá a dar testimonios. Y un grupo laico, como es Cartagena y el Taliga que vienen a dar testimonios, efectivamente le entronca, como dice Aurelio, a los testimonios que recogemos como memoria de la historia argentina, de Mariano Moreno en adelante, incluyendo a Walsh. Y ahora, ¿por qué dar testimonios? ¿Por qué no surgió esa necesidad en cartas anteriores? Porque efectivamente está un gobierno, el gobierno de Cristina Kirchner y de distintos tipos de relación, pero que quedaba claro nuestra situación ante ellos. Ahora, la ausencia del gobierno, la ausencia de mayores directrices, que nos surge porque fue una derrota muy brutal, fue como una derrota a la Tupac Amalú, un despartizamiento de personas, de grupos, y con persecución. Ese es el otro tema que el documento trata debilmente, porque no se había presentado cuando se comenzó a escribir. El conjunto de acciones de persecución que no son normales en el tipo de sociedad que previmos aún con la pérdida de gobierno, la supuesta alternancia, etc. La persecución a través de jueces, y eso sí nos menciona algo, adquiere un carácter frente al cual hay que dar testimonio, porque efectivamente la fidelidad a algo que no es fácil de describir, el que vivimos, para los genéricos que tienen muchos valores para todos nosotros, y tiene muchas fuentes de discusión, es un testimonio de fidelidad hacia eso, en el momento en que es más difícil de hacer, en el momento en que había que decirlo, el testimonio hay que decirlo en el momento más difícil. Por eso es más testimonial que programático, porque debe ser así en este momento. ¿Por qué no testimonian frente a un momento como este y no a los anteriores? Porque en los anteriores había acciones de gobierno, se tomaban decisiones. Este mismo que les habla, parece increíble, a mí me parece increíble, eso tomó la decisión. Ahora, no sabía que testimonio debía dar, el testimonio estaba infundado en esas decisiones. Ahora somos un grupo que tiene el enorme valor de reunirse a pesar de que estamos en otro lugar, en otro lugar que no es el que estábamos y en otro lugar que no es el gobierno al que sustentábamos. Entonces, el testimonio es la reproducción del pacto originario, del pacto de origen. Era necesario hacerlo porque muchas personas no creen necesarios hacerlo. Y frente a esas personas uno tiene distintos tipos de actitud. También las respeta y también expresa de una manera respetuosa el desacuerdo con las muchas personas que han sido elegidas por una lista y que hoy piensan que este no es el lugar para estar. Y lo piensan en términos electorales, muchos hacen análisis políticos más sofisticados, otros menos, otros piensan en términos de interés personal y nada más. En una derrota de esta índole se entremezclan los temas personales, políticos, económicos, del destino a la historia, del destino personal de uno, el miedo. Por eso el documento tiene que transuntar primero que leemos los documentos que producen otro grupo, por ejemplo, los editorialistas de la Nación, muchos de los cuales se refieren a este grupo, también como un grupo de disrupción. Debe estar destinado también a tener en cuenta los argumentos que se ofrecen en contra, que son muchos. Debe, a tenerlos en cuenta, debe hacer conocer a la opinión pública que hace involucrarse sobre esos argumentos y los examina, no de forma irracional, sino que los examina y los valoriza e incluso acepta parte de esos argumentos que sean pertinentes. Y fundamentalmente toma en cuenta el episodio central del momento, el episodio López. ¿Qué tipo de centralidad tiene el episodio López? Porque el episodio López podría ser un simple caso de los tantos gobiernos que estuvo en la Argentina, donde hay coimas, etc. La palabra queda corta, porque interviene aquí un tipo de verdad, que aún con todos los psicoanalistas que somos nosotros, en el fondo lo somos un poco todos, más a ver los que realmente tienen esa profesión acá en esta sala. No nos podemos definir muy bien, porque es un tema de la verdad a través del sello que dan las imágenes, que son lo más volátiles que hay, pero aparecen como lo más definitivo, es un sello alacrado. Por ejemplo, ¿quién vio tirar a López bolsos por encima del muro? Probable que más haya sido así. Pero en la escena hay un doble joven entre las imágenes, pero la imagen es un casco de guerra puesta en un secretario de Estado. Esa es una imagen de las más fuertes que hay en la nación contemporánea argentina. Frente a esa imagen, me parece que era pertinente comenzar por esa imagen, para decir lo siguiente, que es muy simple. Todos vimos esa imagen, todos sabemos lo que significa. Es el casco que podríamos tener cualquiera de nosotros en la cabeza a partir de ahora. Esa es la estructura persecutoria, que es una imagen que sella definitivamente que es una persecución argentina. Por él, un casco de guerra, ¿quién no iba a matar a López? Una especie de mafia que estaba del otro lado, que sería el gobierno. Esa imagen tiene una elocuencia fundamental, es una elocuencia de carácter ontológico, diríamos. Entonces, eso supondría que habría que analizarlo de un modo tal que, primero, das cuenta, das testimonio de que lo analizaste y después comienzas a decir cosas de a poco, con cierta agusia, no sin sistematicidad, pero apelando a recursos intelectuales, no confetario de que te diste cuenta y vas rearmando todo lo que esa imagen destruye. Es una suerte de bomba electrónica esa imagen. Es una imagen que nos deja que no es verdad que todo sea igual a partir de esas imágenes. Y otra, la primera fue la excavadora. ¿Qué haces esa excavadora a cuatro horas? ¿Qué veía la gente con una retroexcavadora en la Patagonia en un lugar desolado? Veía algo difícil de definir. La idea de la persecución estaba ahí. Las brugas son poderosas imágenes de la inconsciencia. Y el territorio vacío también, por lo tanto, los documentos trasunda algo de la idea de persecución. Y no es enteramente vinculado a ella porque se escribió antes de que el cuerpo la dio, la dictaminara contra otros objetos simbólicos muy importantes, los actores. Los actores son todos cargos en su cuerpo, una fuerte simbolicidad, por decir que es una prueba que no existe. Como Alarmio, que sí existe, pero reconozco que es rara. Yo reconozco la descripción de Alarmio. Estoy dispuesto a sacrificarla como quien mata a Alarmio. Pero por qué razón. Porque Alarmio no quiere decir Alarmio, quiere decir Alarmio, etcétera. Entonces, yo creo que el documento podría acentuar a hacer la persecución. Argento dijo dos cosas importantísimas. Uno, concuerdo, no sé en qué punto hay como cierta equiparación de las acciones que se pueden criticar del gobierno. Se habla dos, tres veces de su objetivo. No sé, dice bien cuáles, pero el documento dice cuáles. ¿Cómo se permitió los relojes hasta el punto final? Si se sabía o no se sabía, no lo decimos, pero se pone ante la misma duda que tienen todos. Nos equiparamos a la duda de la población en busca de la verosimilitud. La verosimilitud no es afirmar nuestro eterno núcleo pamfletario. Eso no es verosimil, no seríamos creíbles. Es cierto que nosotros podríamos hacer por ridículo por ciertas frases, pero no nos exponemos a que se nos diga, que no tomamos en cuenta que efectivamente ocurrió en un gobierno donde defendemos un conjunto de cosas que merecen autocrítica. La expresión es rutinaria. Muchas personas dicen a mí que autocrítica se abriendo el parágrafo y no dicen de qué. El documento dice algunas cosas bien, pero otras cosas de lo que es decirlo así. La palabra puede cambiarse, porque aunque al acnino no guste, a mí tampoco me gusta autocrítica, pero no hay nada mejor para decirlo. Autocrítica es una parte casi fisiológica de los movimientos de la izquierda. Como había una idea de que la historia es racional y real y va siempre para adelante en progreso, haces una autocrítica y volvés otra vez a lo mismo. Es una forma de cancelar un pequeño error que te dejés pasajero y volvés a ser siempre el mismo. Hoy no podemos ser nosotros siempre los mismos por el tipo de historicidad que aceptamos, más entrecortada, más sometida sometida al mundo a las imágenes, a estos tipos de verdades. Y calculamos cómo se pueden producir con personajes como este. Este señor que evidentemente fue un armazón, que lo dice el propio Pani, fue un armazón, pero también un armazón que lo armaron los famosos agentes provocadores. Es una figura muy interesante de la historia. ¿Quién es el agente provocador? Que arma algo desde ciertas dificilidades, pero busca una verdad que no está dicha. El agente provocador provoca que esa verdad escondida, o sea que había un López escondido en el gobierno, no saliera. Ese es el agente provocador, que es una figura novelística central, que le dio José Conrad, sabe lo que es un agente provocador. Y la voz a Jópez. En el trato, todas las grandes novelas que el Maje y la Prana, que menciona Elina en el segundo punto de Alfredo, es el formidable artículo de Elina. Elina consigue, por supuesto que nuestra carta, demostramos que todos queremos vernos reflejados en ella. Elina escribe en primera persona, pero no toda primera persona tiene la misma fuerza, porque muchas personas escriben en primera persona y no obtienen nada. Elina dice en su primera frase, bueno, elina es una sola vez, el señor de los diarios, si no la recuerdo mal. No sé si todos los mil lectores saben qué significa Trilov, Trilov es elina, ¿eh? Quisió. Quisió. Bueno, eso inmediatamente engancha al lector, esa primera persona que le interroga con algo que seguramente no sabemos. Y después dice algo muy subido de tono, muy tremendo. Compara la persecución al pueblo, ¿no? Pero eso no sé si en otras cartas tiene que decirlo. Tiene que decir una persona específica que escriba de la manera en que escribe Elina. Es un gran documento de la historia de este momento que escribió Elina. O sea, la carta no puede ser esa, eso te lo digo a vos, Alfredo. Y también otro gran documento fue el de Cristina. No me parece su primer carta, pero sí la segunda, donde habla de la verdad y de la época. Si Cristina tiene que... ¿Eh? El clima de... El clima de... El clima de... El clima de... ¿Por qué no? No son grandes conceptos, pero es importante que lo diga alguien que profesienta. Y además es evidente que, para mí, Cristina tiene que seguir diciendo más cosas, y no en forma esporádica. Y con esto quisiera terminar sobre el valor de los escrito y los textos. Siempre en los movimientos sociales del siglo XIX se discursó sobre los textos. Esta discusión que tenemos acá es la discusión de Marx con Bakunin. Exactamente igual. Es que cada uno... Yo voy a decir que ninguno te gusta, entonces a dónde situarse, pero más de si hay que escribir grandes textos y uno que dice un pantano recorre el mundo, si pudiera... No puso la palabra arámido, pero si hubiera... ...pues un pantano recorre el mundo. Pero... ...pues quedó la palabra arámido. Porque Bakunin era un anarquista ruso de gran significación, por lo menos lo es para mí, que era un escritor más sencillo que más, no es un antiguo. El anarquismo en general tiene otra tradición de la escritura, que es la tradición popular. La argentina hasta el troncó con la tradición de la derecha. Pero no sé si nos corresponde a nosotros. Yo tengo un formidable respeto por esa tradición. En la primera internacional, hay que abandonarnos esa gran discusión sobre los textos, que se repite acá, y yo creo que debemos gastarnos de esa gran discusión. Porque no son muy tradicionales del argentino donde impera un espíritu anti intelectual. No está bien eso. No es porque seamos intelectuales. El espíritu anti intelectual, cuando tiene un parrastra, es la envergadura de los movimientos políticos. El peronismo también escrito, y a veces escrito por grandes escritores, a pesar de que tienen una cartilla básica. Nosotros no tenemos porque tienen una cartilla básica. Tenemos que tratar de que se entienda, y que sea al mismo tiempo de alto nivel. Eso es lo que le dijo Mas, yo le respondo a Bakunin. Nadie ganó nunca nada con las palabras que usted dice. No, 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 no. Aquí se sienten vinculados a Mas. Yo no haría esa respuesta tan dura. Yo escucharía a Bakunin. Creo que este documento es de los pocos lugares en Argentina, de los pocos grupos que permiten la confluencia de ese grande debate. Acá, gracias Luis, gracias, hizo el papel de Bakunin, muy bien. Yo hago muy mal, no perdes más. A presurde ser mi amigo a decir que no hace mal. Pero evidentemente a Mas le tocaba eso porque escribió artículos de Fuerta Fracción, y que no eran manifiestos comunistas. A la gente en general del sector común le gusta hacernos los fantasmas. Los efectos son los fantasmas. Entonces, eso tiene mucha combinación. Y me refiero al elemento persecutorio. Está puesto de otra manera. Y me parece que hay que esclarecerlo. Cuando se dice la campaña del desierto. Cuando se dice la campaña del desierto. Cuando se dice el ejemplo del pogrom, que es muy duro el ejemplo del pogrom. Es durísimo. Eso lo puede sostener el grito de Vina. Creo que carta de verdad no puede decir que Mas que está siendo un pogrom. Pero ahí en el documento se utiliza una metáfora. La campaña del desierto. La campaña del desierto es contra indios llamados kirchneristas. Eso sí se puede decir. Me parece que hay que corregir un poco. Pero está la idea. A nadie se le escapa que la persecución es para eliminar un nombre. No es para eliminar una política económica. También estoy de acuerdo con que esclarecer una política económica. Borrar un nombre, remitirlo a las zonas más oscuras de la memoria donde no resulta más. Eso nunca resulta en la historia. Pero de todas maneras hay que decir que hay más perdidos. Un procedimiento, un procedimiento que de fondo es inútil, pero es un procedimiento de la historia, que es adorar los nombres. Mas que a menos está ese procedimiento. El Príncipe lo recomienda. La primera tarea del Príncipe nuevo es borrar el nombre del Príncipe anterior. Ha sido quien haya sido. Entonces la primera tarea la están haciendo bastante bien. Están borrando los nombres y muchos se los sacan. Y yo que estuve siempre de manera vacilante ese nombre, me lo pongo ahora más que nunca porque me lo doy cuenta de que nada hay que estar. Aplausos. 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 A partir de ahora todos los argumentos son válidos. Tenemos que tener la madurez de considerar que todos los argumentos son válidos. Esta carta permitió que todos los argumentos sean válidos. Aplausos. Entonces el grupo que se reúna, ahora tiene que reunirse un grupo, no sé si de vivo a Reyes, no sé si tiene que salir hoy, porque cualquiera de las correcciones que se haga y agregada, o que tiene que ser prudente también, porque no puede ser una carta politológica. Yo creo que te equivocás gracias a decir el lenguaje de los politólogos. Creo que no es el lenguaje de los politólogos. El lenguaje del politólogo no es porque es un lenguaje que existe mucho en la Argentina, creo que es un lenguaje que puede llevar más errores que otra cosa, el lenguaje del politólogo. Abunda a los politólogos en la Argentina. No es ese lenguaje de los politólogos. Tiene momentos más politológicos, o sea, de una supuesta ciencia política. Está redactado con una intención de conmover al que lo lee. Si no conmueve, fracasó totalmente, y entonces sí es mejor ser politólogo. Porque no desprecio a los politólogos, acá se sienten en este lugar para dar clase, y nosotros nos sentamos en el lugar de alumnos que van a ser politólogos. Entonces, no hay ningún desprecio en lo que digo. Un documento que conmueva tiene más el espíritu de Walsh, que no era un politólogo, pero que hablaba de política. Y hablaba, ¿cómo? Dando testimonio, eso me parece, con la certeza de ser perseguido. Entonces, esta reunión es una reunión de perseguidos, y tenemos que mostrarnos con orgullo de ser perseguidos. Muy bien. Aplausos. 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 es un tema, es un tema muy fuerte para muchas personas no debería existir, pero si no existe ¿quién cita? ¿y quién la nombró? ¿alguien sabe quién nombró esa colombia? les pido el siguiente sacrificio el siguiente pensamiento sacrificial toleren ese misterio porque para mí también es un misterio para mí es un pantasma es un pantasma y creo que tengo razón a decir que es un pantasma y que tiene nombre ese pantasma se llamaba Nicolás Casuso y no solo es de él de otros compañeros que pasaron aportaron de modo que en el respeto mutuo en el respeto de situaciones creadas que perfecten toda situación creada puede ser modificada todos somos creacionistas acá creacionistas de algo que son los pequeños dioses que cultivamos de la escritura de las emociones de lo que fuera de todo eso junto entonces hay que depositar una confianza en un pequeño grupo que rearme esto incluso si hay que pasar al principio lo que había al final para mí no hay ningún problema a los que hicimos esto nos pareció que había que salir con la palabra López como choque con la palabra López es un armado semántico Cintia dijo la palabra síntomas es un armado sintomatológico es muy fuerte la palabra López pero vos podes optar en un texto de Día Marcia Papunina a decirla como primera cosa si recibimos el golpe lo respondemos así y parcialmente lo aceptamos o hacerte el distraído y lo hablar al final como si no importara pero no es verdad que le importa con ese golpe están deshaciendo una memoria entonces no importa yo propongo que se lo deje así pero es una una mera proposición es una opinión que doy como como alguien que tuvo que ver en el escrito pero pasen por alto eso igual me parecería que debe quedar al principio pero festejo que se haga esta reunión de Carta Abierta que es la que la va a mantener viva esta reunión van a mantener vivos textos si no sirvieran para ninguna otra cosa estoy seguro que sirven estoy seguro que en un lugar remoto del país alguien nos puede subrayar y no estar de acuerdo porque efectivamente otros textos no se subrayan porque ya están escritos no está escrito no estaba escrito salió de la lámpara de Adalino de la historia argentina entonces estoy seguro que alguien nos puede subrayar y sentirse llamado pero aunque no fuera así basta con que haya sido el cimiento o el cemento que volvió a unirnos de esta manera bastante dramática que yo lo festejo no así como está pero lo festejo por el mero hecho de que hoy haya sido copiado de las computadoras y esté presente entre nosotros como factor unitivo gracias